En vez de ir a la misa, ¡no velas! ¡Dios! 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 En cuantos cuentan, no se piensan medio Dios, nena o se descargar el celular y no se piensan medio Dios Entonces, un falso dios, significa ídolo Ahí tienes que pensar, imagínense, que ahora mismo vosotros dicen que es una pantalla sonida Otra pantalla no también te dirigen, saluda la razza de la gente Entonces, imagínense, tu imagínense, sin la cruz de la cruz de la cruz no inspira nada wow que maravilla es una admiración no, 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 no. no, 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 no. Es decir, yo quiero decir que el monay es la belleza. Dios te hace que el monay es el monay. No el monay es el monay. Claro, no hay que decir que el monay es el monay es el monay. Dios me hace que yo quiero . No, porque haría que el monay es el monay. Debió que esto te hace que lo diga que va a estar que el monay es el monay. Pero son coches monáigas. Claro, en la Japón son monáigas. Pero noackle así. Así que el periódico es el periódico. En la segunda, el periódico es el periódico y el periódico. Existencia entre la vida, la vida. Sejamos con las cosas que los periódicos, sejamos con las cosas que te dan los periódicos. El Señor dice que la luz del mundo es la luz para los demás. El Señor dice que la luz del mundo es la luz para los demás. El Señor dice que la luz del mundo es la luz para los demás. Un Sureur Marta le dice al Señor que él me dice al Señor, Jesús mi Dios está Nuestro aprende ador mora enorme ¿Cuándo cuánto vienen le digo? es parte es una postura respeto pero simplemente simplemente Dios no 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 imagínate si 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 El Dios es como un favorito. El Dios es como un favorito. Por ejemplo, Dios es como un favorito. Entonces es como un favorito. Lo que nos dice es que Dios es como un hombre. El Dios es como un amor. Pero no es como un Dios, es como un Dios. Es como un falsos Dios. Si es un falsos Dios, significa un ídolo. El ídolo es como un hombre y el otro es como un amor. Ay, . Vuelan creído en juventude no刺es en Fujiwara'n reduce. . . No, 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 no. Entonces, a Él solo servirás, a Él solo adorarás, solamente al Señor. En vez de ir a la misa, no velarás. Eso es idolatría. Eso sí es idolatría. Imagina que no se puede hacer un poco de una cosa. Imagina que no hay cosas. Imagina que no hay cosas. No hay cosas. Idolatría significa Dios. Reemplazar a los pobres. Si el Dios se puede hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. Si el celular se puede hacer, no hay que hacer. Lo que Dios no tiene. Cuando se puede hacer, no hay que hacer. No hay que hacer. Claro, no sé si es. No hay que hacer. No hay que hacer. Pero no hay que hacer. Santa misa es primero. Tu reunión, tu celebración de la palabra es primero. Tú te has buscado otro Dios. Es en el capítulo 20, versículo 4 sănce. Toda se han buscado un todo con la espéanía de todos. No se desahe a quiénes, A la espéanía, esto va a ser una frase huge. Ni siquiera, ni a entrar siempre. Ni siquiera, ni a entrar. Ni a entrar en la espéanía, sino a entrar en la espéanía. HANAKBACHABI GAMARIJAHKUNA TAPAS KAYBACHABI GAHMANRIJAHKUNA TAPAS KAYBACHABI GAHMANRIJAHKUNA TAPAS DECIDIADAN DECIDIADAN AMA IMA IMA IGLU TAPAS NEPARIK KICHOBAH LISENGISH MENDEARCHO PERO CASILIAN MANA CHINA NO TARAS ESTATUA NI IMACHIN NECIMAM ENTONS IMACHIN YACIBA AMA IMA 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 HEIN DAPS ROKING GYBACHABI GAHTAPAS HANAKBACHABI GAHTAPAS RIK No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿No tendrás otros dioses fuera de mí? 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 Entonces, las imágenes de la iglesia Además, las imágenes de la iglesia Entonces, las imágenes de la iglesia Entonces, las imágenes de la iglesia pero el maldito es que el maldito es que Dios se ha permitido prohibir. Si no lo es, si no lo es, Dios nos ha permitido. Si no lo es, no lo es, no lo es. Pero si no lo es, no lo es, no lo es. ¿Por ejemplo por ejemplo? No hay ningún ejemplo de esta persona. Cuando el santo, escribe la iglesia. No hay ninguna palabra. Si escribes, siempre, el edificio de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. En este caso, no hay ningún problema, que no hay ningún problema. En este caso, no hay ningún problema. Si no hay ningún problema, es que Dios no hay ningún problema. Pero Dios no hay nada. ni siquiera no puedes que hay imagen en la iglesia es un idol de la iglesia es un idol de la iglesia exodo capítulo 32 versículo 4 No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de la cruz, en vez de la cruz, lo han reemplazado con el tori. O si no, la cruz para el costado es un toro. En el caso de la cruz, en vez de la cruz, Dios es todopoderoso. No es cierto. ¿No es cierto? Paita, chaskirkan, jenazpan, koreta, onayachispa, moldeman, hichaykurkan. Cheimantan, koreturilluta, orkospa, toparkan. Jenaktinmi, nerkanku, Israel, keimi, diosnikirkan. A ver, manara, premersat, reik, toparara, reik, honyularara, reik, aritekunata, reik, moldeara, manara, chikunaba, idolatria, karacho, manara, karacho, idolo, yopaiti. May, chapitak, a ver, kachama, idolo, yopaiti. Eso. Anji, anjiat, a ver, repetirame, hermano. Anjiyan, a ver, kachang, idolo, yopaiti. May, pachachos, nin, ankinata. Jenaktinmi, nerkanku. Nerkanku, a ver, nerkanku, imata. Israel, keimi, diosnikirkan. Pero, ay, gipanai, chikaito, chik, toru, dioskam, garam? Mana. Falso, chalata, reik, falso, dios, mana, diosliata, nirapuranko, keimi, diosnikirkan, israel. Ah, eso es, adorar a falso dios. Nihana, kachas, may, kutia, niokan, dios, tkanku, nirapuranko, nirapuranko, manan, nisparya, manan, nisparya, manan, chit, nisparya, bedan, nisparya. Nihana, kachak, mas importante lihan, kanna, niokan, kain, niokan, kaiin, nisparya. Anjihita, nukans, nipu, kame, diosnikirkan. Entonces, ustedes se están en las personas que se han ido a la edad. Porque los que se han ido a la edad, ellos se han ido a la edad, y luego se han ido a la edad. Y ahora, ¿cuántos años? ¿Cuántos años se han ido a la edad? ¿Cuántos años se han ido a la edad? Porque ellos se han ido a la edad, pero si ellos se han ido a la edad. Esto nos dice que la unión y el unión y el unión. Como lo que dice que el unión es algo que nos permite... Como la pinta dentro de la vida, no puede decir que la humanidad nos permite. A lo mejor no debe decir que la cruz, no puede decir que Dios nos puede. Y ¿meree qué es? Si no lehe la humanidad, el cerebro no puede decir? No es el piso que nos permite decir que el cuerpo no puede decir que Dios nos permite... Entonces no quiere decir que Dios nos permite. a veces el Espíritu Santo templo de nuestro espíritu porque hoyΣ Gracias. 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 San Martín de Porres, San Toros de Lima, Chita, Napa y Rucuín, que me voy a decir, Kanka, Chey, Rirugay, Mañara, mi santo favorito, siempre, Kampón, Zapangán, No, Kata, Puan, Kismán, Ma, Kanta, Santo, Faborito, Kere, No, Kere, 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 San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, Kankán, pero, Más, Tanuka, no, Kaman, Gustaban, Santa Teresa de Calcuta, Y, Mína, Santa Teresa de Calcuta, Kara, no, Kaman, Gustaban, Juj, Runakuna, Yanapach, El detalle está aquí, Payaca, Manan, Nerancho, Kek, Juj, Inglisa, Mandama, Kek, Katlu, Kumante, Kek, Mana, Separa, Chorunakunata, Simplemente, Payaca, Yanapach, Yap, Marunata, Chorunakunapas, Siempre, Hermano, Kuna, Mampas, Predicane, Pone, Mana, 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 Paikunamand, Remain, Porque, Si, Mana, Paikunamand, Remain, Saft, Y, Mana, Katlu, Kulia, Kek, Nes, Pone, Manik, Pero, Si, Mana, Paikunamand, Hermano, Evangelik, Kek, Apanta, Paikunamand, Uyarink, Pone, Atendor, Rik, Pero, Ni, Kерм, Kriytke, Vische, Mana, Kriytke, Kibicho, Si, Nuh, Mana, Kriytkale, Manj, Krik, Kriytkale, Kriytkale, Manj, Solausión, Kriytkale, Kriytkale, Kriymed, Kriytkale, Kriytkale, Sireyko, Sireyko, Kriyko, Kriytkale, Wahashanin, Wahaniann, Lapans, Wahananais, Y lo que dijo es que hay un otro grupo de ellos, distancing y sacanità. Había una muestra el fenómeno delto, y el que nos dijo que no se hacían como esto. Entonces, para que el maldito de Dios sea lo que nos ayudara. Se acercó a los niños y comienzas. Ese es un humano y con un modelo que nos daba a la mano. Hay cómo mirar el maldito como dicen ¿señor de Bangká nos portó a la gente a esta ujarría? Nada más, nada más. ¿Señor de Bangká nos hablamos? ¿Señor de Goyerté nos fijamos? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor de la Iglesia? A ver, Pablo, ¿qué te quedaron? San Pablo, ¿eh? Para escribir en Cartagena, Cartagena de Corintios, Romanos, Colosenses, Tesalonicenses, para escribir. Para santuarse, milagro conata, ruachisca. Mana ricosca, milagro conata, ruachirca. Pero Pablo, ¿eh? ¿Pita ruachisca? A ver, ¿qué ruachisca, hermano? Dios, Pablo, ¿eh? Manaricosca, milagro conata, ruachirca. A ver, a ver, ¿qué hay reparaciones? Ya, ya, ya. Entonces, aquí, ¿qué ruachisca? Pero para San Pablo, ¿qué? Para San Pablo, ¿qué? Entonces, ¿qué ruachisca? Pero, ¿qué ruachisca, San Pablo, qué ruachisca? San Pablo, ¿qué ruachisca? Y, ¿qué ruachisca? ¿Qué ruachisca? Pero, ¿qué ruachisca? Un curapusca. Un curapusca, ¿qué ruachisca? Hinazpa, achanta, hapxanita, San Pablo, ¿qué ruachisca? Churaini. Y, churaini, imachapasanga. Oye, lesones, disculpa. Ya, conanca, leí. A ver, churaini, imachapasanga. A ver. Un curapusca, churaini. en un momento me voy a poner my people biblia ni mancho dios apache de alianca mano haría pasa y mataron primero charamos que pachabe escogí curan hay kata doce apóstoles chica significa para siempre comparten runa con agua no canji son comparte hasta cama no cance no cance papas kawaj juanjes kei mundota kamari juanjes imana paisa apache de la mona carneta con dios ka hof familia china ya ya juri espiritu santo king sakashanko hof familia china hof dios ya rick this way ii panay timi kipipas kawari mana sapalianchum milagro natura chan ima hinkuna chao pinta y santo kuna chao pinta rick wikipanay chita nukansi achinans irmano kunaga manas si se tata kawakunko ichari pakaitaj munangko ichari pastor latajos kasuit munangko mayakante kasuit munangko mpaikunan claro pastor pachrimaz kanya dios pachrimay nyan oh que maravilloso mi pastor me ha dicho pastor nimi neuan keinan keika dios tarwakushankis kankuna adurashankiches nespanewans pero wikipanay chika pastor psemillami pitak wikipanay el camino la verdad y la vida jesucristo jesucristo es el camino la verdad y la vida manan no kans pastor tacho sigisoma no kak internet webse nene pone cheita manan no kak sigimancho kronayata kipeka manan rimasans no kak remaskaitacho kukura kuk padra remaskantacho aso amb dios pach simimpi kaskantapone ichan no kans konancho ichan iskribi ramurans kite naso inventai kusans mana kichari nans biblianches tanas kavananches che kaitaponechos a ver santokunak chaopenta dios ruachama milagruta ichari manachos imagínpach chaopenta hampishan mancho manacho manacho jime no kans quei señor de wankamampas rinche señor de koyutamampas rinche manan yangkacho ayripanay pero ashwampas manachicho no kans ya señor de wankayamani reza señor de koyutamani reza perumana misan manchacho eso es otro lado mal también de nosotros katolikos hojlado mal niñes kashilanta kukia xanches alienta por xanches pero hojlarumanga huistup xanches claro ningun rinche che hermano kuna nevanko no kata nuka kak danzarin kane señor de koyutipel nuka karene tussuk pablu chata tussumune hakaita tussumune galakun kuaikunak pero ni siquiera kazaras kapascho ni siquiera santamisa mamuncho ni siquiera kofesa kuncho ningun rinche nuka katolikun kane pero ni siquiera katoleco juan ee jabon tarwan 10 no Right ni siquiera kaka ni siquiera kak a kask manchuk y ku kak so y y ni M Lo que es que tú es el Señor, Señor de Boa, Señor de Cuyo de manejó con este hombre y si es lo que pasa es que hay que tener en cuenta y sentir que lo peor es que no se salva. De hecho, tú no has salvado, ni Cristo no has salvado. Pero tú no te imaginabas si tú eres de Dios. Tú no te imaginabas, pero tú no tienes un ratón, y tienes que tener que ser. Tú no tienes que ayudar a Dios con nadie. No, 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 no. Claro. Si no hay problema, si no hay imagen, si no hay imagen. Si no hay imagen, si no hay imagen, si no hay imagen, porque Dios está y está en el lugar. Y la Eucaristía está presente. Si no hay imagen, si no hay imagen. ¿Entendemos que en este momento? Dios es milagro de Dios por medio de imágenes generadas, en el santo que está en el lugar. ¿Vale? Entonces, no hay que ver si no hay que ver porque el Dios se formó por medio de Stop por medio inferن. Él ha convertido a Dios en el lugar, que Daniel Gonna Viere. Es decir, es sagrado. Aquí sabes, nadie tiene respetado. Él tiene respeto, que Dios siente la idea en el fractura. Dos de la tarde, un sej separatesati para tenemos Amco. para que el Señor se sienta en la luz de la luz y el Señor se sienta en la luz ¿por qué no nos dice Dios? no ¿qué es lo que nos dice? si nos dice que Dios le canto pero en la Biblia nos dice que los que nos dicen nos dicen que nos dicen a ver hermanos, ley monge exodo capítulo 25 versículo 8 hasta 22 para ir a 50 horas nos dice que los que nos dicen La más se rara es el hombre que se entrega. Desde que ni esta, cualquier persona que está haciendo el hombre que está en casa, hable al hacerse el hombre que está haciendo este hombre. Por eso, las mujeres están en la madre. Los hombres verdes no se van a dar a una de las personas. En estos lugares, hay otras personas por la gente. Los métodos de Bolsillo, la madre, el Bizón de Calca, inos de Calcape y la 피jan, el mundo no es nada, no hay. La gente está en el templo de Calcape, donde no nos hace. Es embargo, la gente está en la casa. ¿Hay alguna forma en la casa? salón comunal pero del detalle 18 la tanya ruenque hoja hoja pamba jana chastri calona calona kushar me kashanka que lo bingo notar como y guspa hoja pamba janata how is hankaku chay chakas patanman rafra gunata rafran kuta mazda rispata yan tue kongaku aber antipa agad nation La imagen dice que los dibujos de la imagen ... ... que los dibujos de las personas pueden ... ... que los dibujos... ... que se le dieron la luz de la luz de los pies. Por eso le dieron a este lado. La imagen dice que los dibujos de los lugares de la luz ... ... lugar del perdón. Perdón? Perdón. Acabatá, a mí me ha dicho, que este es el que me ha dicho, que es el que me ha dicho. ¿Qué te pido? 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 Es si? Pero, ¿qué te pido? Pero, ¿no? ¿Qué te pido? Pero, no, si los puesta en un lugar, no diría que te pido. ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Entonces, hay que preguntar, ¿Rik Kachan? ¿Qué? ¿Rumikuna pi Kachan? Diez mandamientos. ¿Qué es el lugar del perdón? ¿Qué es el Arca? Arca. Arca. Arca de la Alianza. ¿Anchipin Kachan? Pero ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? ¿Echamana Chukachan? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es el ángel Chukuna? ¿Rik? 22. Jujapampachana, Chekakazpink, Kanwan, Topazah. Jinazpan. ¿Jujapampachana lugar del perdón? Mujapampachana. Dios, ¿Dios, Topazah? ¿Dios Topazah? Entonces, ¿Pantashang Comancho? ¿Imagín con la otra chiquitita que se manda? Claro. ¿Cártate de Pantabongo? ¿Por qué? Dios pone en esa Gracias hermanito Te hablaré de encima del lugar del perdón ¿Qué patamanta no ha rimamos ahí? ¿Qué patamanta no ha rimamos ahí? ¿Qué patamanta no ha rimamos ahí? De en medio de dos querubines ¿Han chichas ya escuchó? De en medio de dos querubines ¿Mana chichas? A ver ¿Lik? Arca patapi ishkainin kerubinkuna ukumanta kanwan rimasak ¿Lik? 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 Ishkainin kerubinkuna ukumanta kanwan rimasak ¿Lik? Entonces voy a ir para ahí ¿Qué patamanta señor ninjas? Comunica kanonka runa kunawa Pero ima hinkunak chaubimbi Que maravilla, ¿no es cierto? Si no hagan Jorge iglesias man jagutsi no hagan Ima tan rimapayawain kinespnen no ha Porque si yo suri que ikunata Mana y achi manchu gana chaga No haps ni a pachar pastor ni gaubchame gara Porque no ha Dios posee mi manda remaita monane Porque pastor con hap Dios posee mi manda remango Pero que ikunawa no hagan Mana y manchu Jorge iglesias man No hagas a pachar pastor ni gaubchame gara No hagas a pachar pastor ni gaubchame gara No hagas a pachar pastor ni gaubchame gara Entonces voy a ir para ahí No hagas a pachar pastor ni gaubchame gara Ima hinkunak chaubchame gara Ya Si no hagas iglesias pachar pastor ni gaubchame gara Kachar pastor ni gaubchame gara Mana yankacho Yankan iglesia catolica Karroa nishankapay gara Ida lute pay gara 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 Pero voy a que panahe manach Ida luchu Imajines sagradas Están permitidas en la Biblia Sagrada Imajinkunak Biblia pachar pastor ni gaubchame gara Manan puri biskacho Imajinkunak chaubchame gara 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 Hikri kwa gara 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 g wasg Hukri Eso sí Eso está prohibido Ya Si Imajinkunak Imajinkunak Mejedo Hikum wealth HISH Pero pero... En el 1 de los Reyes de capítulo 6 versículo 14 hasta 25 En el 1 de los Reyes de capítulo 6 versículo 14 hasta 22 el santuario, el templo, el templo, entonces vamos a hablar de Pascar. mira porque con el tiempo con apos no vayan con una cuna no cata con otro pitas ningo otro padre con ningotas pitas críticas y de chango hanko naka con dios con a gangues corriendo con a gangues templo que es corremante y maná tengo una maná bien de buen gestión aspa no va a ser con nada atendente este colpones new ones ning y no respuestas y can porque van a esta biblia repas corremante casa y maná y así necesitan para dios lo mejor sitios no canches guayri panay dios tamana mejor de tratación se haga mara ni pobre tan sugerir son dicho china con alcalde con cachan correcto presidente con a y matrón mano ronada respetan muchos su aguilla maja y copongo sitios guayri panache y alcalde de presidente lanza costa chica y tapone diosta mona coma primer lugar dios de chorama vidambi chica guache con otras no castas y erva somaya eso es lo primero sabes que coche con la acta para no camantucabran anti misa picasaraico misa gacharan bonito estábamos haciendo la misa pero chipe cantato plaza pijó joc tan calla remunco remaita hermanos voten por el candidato tal agnata pero guayri panay dios de chica a candidato respetar ancho mana porque puliatar guayri panay riquín china tierra chica y runa candidato mana dios de respetan chica a primer de mano dios de respetan chica a manan de afetap se respetan gacho suan chica mana chivar botas un manjo eso es lo que está queriendo decir la biblia lo mejor para dios por eso nosotros también a la misa vamos donde enseñamos con buena ropa si queras anxia sea pobre o quincea nos vestimos bien para la santa misa mano cami manjo santa misa man busuchanti o pitillos pantaluchanti o armepas o pantaluchanti lo mejor para el señor anxitan significa biblia para coreban anxiana lo mejor para el señor entonces anxime es importante manan guayri panay que y runa guna crítica y la gente hay templo católico la corremante y va a ser con la tronca con ningo manan hua chica con la con cajito y chica gonga de grangis va a ser con con cajito a su amazón hua chico no lo que enca cango terco y las manacas con mucho y nos hawa ya que de manco y costuna picasan no cance que a silencio una hua chica con atendentes cima a panches y hua kim jacama monangos apanata entonces manatrona guti matar la soma no ser entonces va a con apaná con a can con Si no podemos ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Chuyay chuyay chekaspi kaxiach altartapas katargan. Chuyay chuyay chekaspitach iskai kirubinkunata olibok ullumanta ruargan. Cheikirubinkunan sapankakargan tawametro kuskan sayainio. Castián remepecnecián cinco metros de alto. Kirubinkunachu en la casa o manacho? A ver, tawametro kikaxiangamanchu y alto. Echamandakch, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ya, kalik? Un poquito más. Un poquito más. Pero castián no paga, o sea, Biblia original paga nashan cinco metros. Un poco más. Ento, hoqchikang más. Porque paikunak siempre baja etapa nemonangu y mataps. Mana, chikaitach weyawanchis kai hermano protestante vaikanskunak, hermano evangélicu vaikunak. Chuyay minukandes manan media verdahpikana nashishchun. Chuyay minukane ni video, per kawamshawanchi kak, Hermano Gunata, iglesia chikaita masikaita nashishchun. Mana, no kainz media verdahpikas un manju. Ay, munaychitama ta kingko, munaychitama nyakonko. Pastor, munaychitama rima. Ento, no kakchi iglesia mariposk. Mana, chayichu. Waihey panayim. Mana, chayichu. Ashwampas, chikaita masikana nashishchun. Ya, ento, a ver, chikaita nashishchun. Yashcharunchis niya, haika metros eh? Kaskatayitari. A ver, chikaita nashishchun. A ver, chikaita nashishchun. Yemachakun, nashishchun. Yemachakun, nashishchun. Versículo 24. pero 5 no se le van a poner 25 26 El primer libro de la Iglesia de Jesucristo de los Episodios de los Episodios de Jesucristo de los Episodios. manacho y más que él la trácona y mejor uno que ya fue y que se ha fundado ser y que nos pasa ningún manique no es cierto a ver sigue 28 jay mandata kirubin conata coreman qatar corewan qatargan suya y suya y chicas ocupen ocu percapi hinallata suya y chicas ocupar capas quiero vengo nata palmera conata y cacu nata ya ya trias para tu parta chile gas rey o con pepas y haban pepas y mi mano figura conata talla de saco tkarek y maconata a ver qué me llamamos a ver con figuras de querubines a kirovin chacu nata kirovin chacu nata ya pan lugar chacu nata de palmas y guirnaldas de flores tantos en el interior del lugar santísimo como el parte anteriores es una buena 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 si ya templo conapas conan carique a kirovin chacu nata kirovin chacu nata kirovin chacu nata ya panay ya panay conan tabu a patrin esta imana ten padre kaina eskinangunaps high cut que y templo esquina de escuadrón yo paro de escuadrón cuenta de cocuadrón hay que escuadrón concuadrón y significa standa más antes escándalos a un anillo mucho que no hay vez nunca recorriendo en el momento de escuchar escándalos acuadrón o no capso pips escuchar como piña gas o acuadrón catequista vivas a iglesias que nunca va a estar con un gato sufrir El escándalo se va a ser una manera de imaginar. El sistema dice que no se ve la gente que no se ve la gente. No se ve la gente que no se ve la gente. Entonces, ¿qué es lo que se ve la gente? ¿Cristos? ¿Cristos no se ve? No se ve la gente que no se ve la gente que no se ve la gente. No es simplemente un hombre que no se ve. Yo no le digo nada, no lo digo. Pero yo no le digo que el escándalo no lo se ve la gente. La iglesia se dice. hermanos muy buenas tardes hermano valentín la pachiquichis hermanos que pero este canto es de la que las espiraturas son las que los poes a la ley Isa Esto que estamos conociendo es la cual representa la espiritual es la que se vera pero también hay que decir que esta traducción es la que la gente le abre pero les cosas cantan como las que están y todas las que están como la gente te preguntan que la gente te trata de las cosas que dicen que es como la gente te hace crecemos donde a esta traducción es el arte de la que estaba encontrando La iglesia de Ujumpi y mi mamá imagina que no hay gente, no hay gente. No hay gente. No hay gente, no hay gente. No hay gente, no hay gente. No hay gente. No hay gente. No hay gente.